... Eso nos indica, claro, perdón, que vamos a tomar contacto con nuestros compañeros de tarea, Gisela. Carlos Gómez y Juan Galván desde Paraguay. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, Gisela, Rafael. Efectivamente seguimos aquí en Asunción, en esta previa de lo que va a ser la visita del Papa Francisco. Ya estamos a pocas horas de lo que va a ser el subarribo. Mañana al aeropuerto internacional Petirossi, alrededor de las 3 de la tarde estará llegando Asunción, el Santo Padre. Hoy estuvimos recorriendo el Campo Grande, este previo de más de 50 hectáreas de la Fuerza Aérea Paraguaya, con todo lo que se ha montado realmente es inmenso, es gigantesco el retablo, el escenario, si vale el término, que se ha montado y se ha diseñado especialmente para esta visita histórica del Papa Francisco al Paraguay. Decíamos, este altar, que ya tomó trascendencia mundial, porque se trata de nada más y nada menos, de un retablo realizado con espigas de maíz, con coco, con calabazas, con zapallos, que expresa de alguna manera con mucho simbolismo los frutos de la tierra guaraní. Así que de eso precisamente los vamos a invitar a conocer un poco de lo que va a ser esta misa multitudinaria que se programó para la jornada del domingo. Si les parece, vamos avanzando sobre el material de esta cobertura especial de la jornada de hoy. Lo compartimos. Sí hay una obra magnífica e imponente para esperar al Papa Francisco en esta visita a Asunción, al Paraguay, es la que tenemos a nuestras espaldas, este retablo, este altar de maíz, especialmente diseñado por el prestigioso Coqui Ruiz, que lo tenemos con nosotros para que nos cuente todos los detalles de cómo se fue elaborando esta magnífica obra, Coqui. Bueno, esta obra ya la iniciamos nosotros hace mucho tiempo, porque es el proceso de un trabajo que estamos haciendo de arte y religiosidad popular, ¿verdad? Arte y espiritualidad. El año 2014 hicimos el primer retablo de maíz y coco, o frutas de coco, de la fruta del coco paraguayo, ¿no? Y a partir de... Y este año lo volvimos a repetir, y en coincidencia con la venida del Papa Francisco nos pidieron que seamos... que trajéramos aquí esta idea de los retablos de maíz con coco y calabazas. ¿Y cuál es el significado que tiene? Bueno, el maíz representa la cultura guaraní, el barroco a la cultura de la colonia, pero el maíz representa la tierra, la madre tierra, la madre que alimenta a todos sus hijos por igual. El maíz es también para la cultura guaraní, dignifica el trabajo del que la planta y que cuida la tierra, que ama la tierra, la deja crecer, y la tierra te devuelve generosamente en una espiga cargada de granos, de miles de granos. Más allá de la obra, del significado de la obra esta de arte, es un gran trabajo que se llevó a cabo, ¿verdad? Sí, Carlos. Sí, efectivamente, bueno, lo señalaba el autor de esta obra, estamos hablando de Coquín Ruiz, muy prestigioso, como lo acabamos de señalar en nuestro informe, muy conocido fundamentalmente por su producción en artes plásticas, ¿no? Es un artista de relevancia, de trascendencia internacional que tiene la República del Paraguay. Bueno, nos quedamos en este Iguazú, en este campo grande de la Fuerza Aérea, y también allí pudimos percibir las expectativas, la emoción de religiosos, de laicos, porque también interpretan que en la presencia del Papa Francisco no hacen más que venir a renovar la fe y el compromiso de cada uno de los miembros de esta sociedad, no solo de la República del Paraguay, sino de todos los países de nuestro continente. Así que aquí, más testimonios e inclusive también la palabra del Ministro de Obras Públicas de la República del Paraguay, integra el gabinete del Presidente Horacio Cartes, estamos hablando del ingeniero José Gaola. Perfecto, lo escuchamos. Estamos frente a una de las apostales más imponentes que ha preparado la República del Paraguay para recibir al Papa Francisco, a donde va a celebrar la misa multitudinaria de la jornada del domingo. Este es el Iguazú, el campo grande de la Fuerza Aérea Paraguaya. Hasta aquí se van a llegar millones de personas. A este retablo de maíz, como decíamos, que es una expresión colectiva del pueblo paraguayo, con oraciones, con plegarias, y dos imágenes muy importantes en la vida del sumo pontífice, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Asís. El Paraguay lo espera con mucha alegría, con mucho entusiasmo, realmente recibir al Papa Francisco en Paraguay, una bendición para todo el pueblo paraguayo, y realmente también para todos nosotros renovar nuestra fe, nuestro amor a Dios, nuestro compromiso con Jesucristo, ya que nuestra unión con Jesucristo es nuestra unión con el Papa. Con mucho entusiasmo, mucha alegría, porque viene a nuestro país muy bien, muy lindo. Bueno, son muchos jóvenes los que están participando de esta verdadera fiesta. Sí, muchos son, muchísimos. Bueno, ustedes son de un pueblo cercano a Asunción. sí, somos de Luque, de Luque, Luque. Sí. Bueno, contanos, Natalia, también los jóvenes, los adolescentes esperando por el sumo pontífice. todos emocionados para la llegada del Papa. Bueno, han sido muchos los colegios que también han convocado a sus alumnos para que envíen su mensaje al Papa Francisco, su pedido. Sí, todos los colegios del Paraguay. ¿Qué es lo que hicieron? Y... ¿Sus cartas? Sí, las cartas, todos esperando al Papa. Estamos con mucho optimismo aquí haciendo un recorrido ya de lo que son las últimas gestiones que podemos hacer para el preparativo de este predio de 53 hectáreas que, bueno, donde nos vamos a ver muy desafiados también, aparentemente tenemos la expectativa de que va a llover este fin de semana y eso va a hacer de que el condicionamiento de los caminos, los accesos, este... nos va a requerir un trabajo adicional, pero estamos confiados de que todo el trabajo realizado que ya se completó va a ser suficiente para que la gente pueda venir y disfrutar de esta visita al Papa. Bien, gran trabajo en Paraguay, Carlos Gómez, conjuntamente con nuestro compañero Juan Galván. Van a continuar las tareas durante la jornada de mañana también, ahora por supuesto se van a ir a descansar un rato, Carlos. Mañana vamos a retomar el contacto. Bueno, Bárbaro, mañana estamos en contacto ya la jornada inicial de esta visita del Papa Francisco que como decíamos va a llegar en la fiesta de Asunción. Un dato para señalar, hoy ingresaron alrededor de 8.000 argentinos por los dos pasos fronterizos, tanto por Clorinda como por Encarnación para participar también de esta fiesta tan especial para toda la Iglesia Católica. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Carlos Gómez desde Paraguay vía Skype nuestros...